Música 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 ¡Vamos! No quedalo con ella, salvo, no quedalo con ella, hijo, no quedalo con ella, mi arma, no quedes, mi arma. Voy a echarle un poco, voy a echarle un poco, bueno, eso es, eso es mi arma. Voy a echarle un poco, voy a echarle un poco, voy a echarle un poco. Voy a echarle un poco, voy a echarle un poco, voy a echarle un poco, mi arma, no quedas costero ahí. ¡Gracias! ¡Ahí que hay! ¡Dale una linda cojero ahí! ¡Va más tantito con él! ¡Va más tantito con él! ¡Vamos a venir! ¡Vamos a venir! ¡Vamos a venir! ¡Vamos a venir! ¡Vamos a ir aquí un poco! ¡Bueno, bueno! ¡Vale! ¡Vamos a venir! ¡Vamos! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Buenos! ¡Aplausos! ¡Gracias!